Con medida de aseguramiento de intramuros fue cobijado un hombre de nacionalidad venezolana, señalado de intento de hurto en un establecimiento comercial de celulares y accesorios en Tuluá. Los hechos en materia de investigación ocurrieron el 8 de enero pasado, en un establecimiento comercial a donde al parecer habría ingresado violentamente el hoy imputado y fue sorprendido por las autoridades intentando hurtar teléfonos celulares, tabletas y accesorios. Según la Fiscalía, la Policía de Vigilancia habría sorprendido a este hombre empacando en dos maletas los elementos que intentaba hurtar. En las audiencias concentradas, la Fiscalía le formuló cargos al hoy imputado por el delito de hurto calificado y agravado en grado de tentativa. Por determinación del juez deberá cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario.